¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y estamos de vuelta ante un nuevo vídeo de Skywars en no premium y esta vez va a ser 2.0 ¿Y por qué? ¿Por qué Lacan? ¿Por qué todo esto? Porque os voy a hacer antes, primero que nada, un unboxing, ¿vale? De una cosa que me ha llegado muy interesante y aprovecho para meteros un tema de conversación bastante interesante y que espero que comprendáis con madurez, ¿vale? Porque tiene mucho morbo y se trata del dinero en Youtube. ¿Soy rico? Bueno, pues ahora lo vamos a ver si es que gano mucha plata y cómo se me sube esto y cómo vivo yo entre barcos y putas. ¡Vamos con ello! Bueno, lo primero de todo quería haceros un unboxing de esta cosita que me ha llegado, ¿vale? Y es lo que viene siendo el primer regalo físico que me envía un suscriptor. En este caso me lo manda Flex. De verdad, Flex, muchísimas gracias. Se trata de una alfombrilla, ¿vale? De ordenador que no tenía ninguna. Estaba trabajando sobre la mesa. Bueno, pues aquí lo tenemos. La verdad es que no hay mucho que abrir, ¿vale? Va a ser algo muy rapidito. Por eso he querido meterlo dentro de un vídeo de Skywars. Me voy a abrir por aquí sin más y a ver cómo es. Nunca he tenido una alfombrilla que no sea la típica alfombrilla esta cuadrada así chiquitita de... que se pone el ratón y ya está. Así que a ver qué tal. Se supone que es de Razer, de Razer. A lo mejor estoy aquí diciendo cosas ahí. Mira, sí, efectivamente, es de Razer. Y, pues vale, pues está un poco muy grande. Aquí va el ratón. Pim, pam. Este ratoncito, a ver si llega el cable. ¡Ay! Que siempre he jugado sobre la madera, así sin más. Y ahora, pues, se supone que al ponerlo aquí, pues me había sentido un poco raro. Pero vamos a ver qué tal, a ver qué tal. Pues aquí lo tenemos. La alfombrilla. Y vamos a ver las primeras impresiones, pues, jugando con esto. Se supone que va a ir como mucho más fino. Vale, fijaos que yo el ratón ahora mismo estoy moviendo recto, ¿vale? Y tiene como movimientos un poquito erráticos. Y yo no sé si es porque estoy en mesa o porque es el ratón, ¿vale? Entonces, a verlo aquí. Bueno, claramente creo que a la mesa. Y bueno, dejando eso de lado, esto lo vamos a dejar por aquí ya. Vamos a volver a ponernos la cara aquí. Pues bien, chicos, nos encontramos ya en Skywars, ¿vale? De Neocrafters. Servidor no premium. Y vamos a darle caña a esto. Antes de nada, aclarar el 2.0. Si me veis más oscuro que antes porque me he quitado el foco de adelante. O sea, que me daba a la cara, ¿vale? Veamos, aún así yo creo que queda mejor ahora la imagen. Antes se me veía como muy quemado. Así que, bueno, si se me vea oscuro me lo perdonáis, ¿vale? Igualmente así, pues, no me da la imagen en la cara y no me molesta. Vamos a probar la alfombrilla nueva y ver qué pasa. Entonces, el primer tema. Soy rico, soy rico. Vamos a aclararlo esto rápido. Este, porque hay como mucho, mucha leyenda urbana, ¿vale? Hacia que los youtubers, pues, son todos ricos, no sé, porque tienen alguna que otra repro diaria. Vale, la respuesta es no, ¿vale? Y mucho menos por YouTube. Si fuese rico sería por parte de familia. Ya os digo que tampoco, ¿vale? Es cierto que no vivimos en mi familia, pues, no vivimos preocupándonos por las cuentas ni por el dinero, en plan, en general, ¿sabes? Tenemos para vivir, para ir ahorrando incluso un poquito. Nos hemos podido costear una educación privada, que sería, pues, de las cosas más caras que muchas veces una familia no puede permitirse, ¿vale? Pues en nuestro caso, ¿vale? La universidad la ha hecho en privada, ya os lo digo. Sí es cierto que no he hecho en privado del colegio y tal, ni instituto, pero bueno. Eso para aclarar, para que veáis, pues, cuál sería mi nivel adquisitivo, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, a ver, evidentemente, pues, la educación, pues, me la he podido permitir, pero como me he podido permitir la educación, no me he podido permitir otras cosas, ¿vale? Pues, por ejemplo, no tenemos un cochazo en plan, ahí, guau, chaval, ni una super casa. Bueno, la casa no está mal, ¿eh? Vemos un chalet ahí, pim, pam, este tío va a morir. No sé qué hacía yo. Esta feca, mira qué suerte hemos tenido, ¿no? En plan, regalos, cosas gratis, cosas gratis. Entonces, hay mucha, hay como una leyenda urbana, ¿vale? Que todo el mundo se cree que los youtubers somos ricos, pues, porque tenemos bastantes repos diarias y, pues, nos ven. Ahora, generalmente, el que está en YouTube es alguien que tiene cierta o... cierta capacidad adquisitiva, cierta cantidad de dinero ya de mínimo, ¿vale? Porque si no, no te puedes permitir la conexión a internet ni el ordenador que hace falta para subir vídeos, ¿vale? Entonces, dando por hecho la base de que la gente que está en YouTube, ¿vale? Y que ya tiene mínimo de calidad y tal, pues, tiene un poquito de dinero, ¿vale? En general, ya de por sí, pues, mucha gente lo atribuye, ¿sabes? Hace como el salto lógico de, a ver, si este tío es youtuber y tiene dinero, este otro tío también es youtuber y tiene dinero, este tío... Pues, se creen que es que las relaciones no tiene... No se ha hecho youtuber porque tiene dinero, sino tiene dinero porque es youtuber, ¿vale? Y no es así, es al revés, ¿vale, chicos? Entonces, os lo quiero aclarar porque mucha gente me pide últimamente, pues, que le dé dinero, que le dé cuentas premium, ¿vale? Cosas que yo no puedo pagar, o sea, porque tampoco tengo el dinero para dároslo, ¿vale? Entonces, evidentemente, si yo fuese Bill Gates, ¿vale? Y no digo Bill Gates porque es millonario, sino porque es el dueño de Microsoft. Bueno, ya no, ¿vale? Pero lo era en su momento, ¿vale? Entonces, y tiene dinero, vas a coger este arco, ¿vale? Así no nos perrea este tío. Si fuese yo Bill Gates, ¿vale? Y tuviese, pues, dinero, pues, o sea, y tuviese o fuese el dueño de Mojang y todo esto, pues no me importaría regalaros a todos una cuenta premium de Minecraft, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente... Oye, este tío es más manco con el arco. Pobrecito, o sea, yo creo que lo mató arco. Vamos a darle otra vez. Pues básicamente... Sí, lo hemos matado arco. Básicamente, pues, al ser el dueño de Mojang, pues, podría daros, sin que a mí me cueste nada, una cuenta premium, ¿vale? Pero no lo soy, ¿vale? Entonces, eso lo quiero aclarar porque... Porque, no sé, porque... Además hay como hateos, ¿vale? Siempre el dinero y todo este tema, pues, despiertan envidias y la gente, pues, cuando tienes envidia, pues, sin querer te sale el hateo, ¿vale? Ese hateo insano y tóxico de... Es que haces esto por dinero, entonces... O sea, aunque el vídeo sea el mismo, el vídeo os puede gustar sea como sea. ¿Qué importa por qué lo hago yo? Si es por dinero, si es por fan, o sea, por diversión, si es porque me aficiona y me gusta hacerlo. ¿Vale? ¿Qué importa? El motivo si el vídeo es el mismo, ¿vale? No juzguéis el contenido por el fin por el que lo hace un youtuber, ¿vale? Evidentemente, cualquier youtuber con dos dedos de frente lo que va a querer es sacarse un poquito de dinero porque, contra, si te sacas dinero, aparte de que vas a poder seguir haciendo lo que a ti te gusta, si es que te gusta hacerlo, vas a poder invertirlo en esto y, por ejemplo, vas a poder hacer como yo, ¿vale? Comprar un ordenador. ¿He comprado mi ordenador con el partner? No, ¿vale? El partner no me da ni para cortarme el pelo, por eso lo tengo así de largo, ¿vale? Chicos, o sea, he comprado el ordenador con todos los ahorros de mi vida. ¿Para qué? Pues porque es una inversión y yo aspiro que en el futuro pueda sacar algo de money, ¿vale? Ostras, he fallado ese waterlock. Algo de money, ¿vale? Y recuperar la inversión que he hecho, ¿vale? Incluso sacar más money del que tengo actualmente, ¿vale? Entonces, esto me gustaría aclararlo básicamente porque... A ver, este tío es ya de los últimos, digo yo, ¿no? O sea, no hay muchos más. Venga, venga, muérete, muérete. No, quedan cuatro jugadores, ¿vale? Contando con este, ahora tres, ¿vale? Ahora quedamos tres. Pues quería aclararlo por eso básicamente, ¿vale? Chicos, porque no quiero que se me gite, ¿vale? Cuando empiezo a decir cosas que voy a decir ahora a continuación en el vídeo, ¿vale? Que es el tema de las donaciones, porque sí, he abierto un link de donaciones Que os dais abajo en la descripción y también en el canal, ¿vale? En el banner, arriba a la derecha. Y el tema de las donaciones es porque no estoy necesitando dinero, ¿vale? Pero hay gente que estaría dispuesta a darme porque le gusta lo que hago. Y entonces he dicho, mira, madre mía, o sea, ¿por qué no? Si hay gente dispuesta, ¿vale? ¿Por qué no empezar a aceptar donaciones? Que aunque no voy a ganar nada, pues ya es algo. Y así, pues, es más tiempo que puedo empezar, pues, no sé, más cositas que me ahorro. En plan, si consigo, pues, yo qué sé, 20 euritos al año, ¿vale? Pues es una cuenta premium que si os compro para un sorteo, pues que me la habéis costeado vosotros Por pura voluntad, ¿vale? Porque me habéis querido donar, porque os ha hecho gusto mi vídeo, mi contenido Y que ya sabéis que a mí me hace ilusión, ¿vale? Mira, ahí hay un tío parado. El Fabian77S. A ver si le damos. Si le damos, sigo hablando. Uy, el árbol. Ahí le damos. Bueno, Fabian, ¿qué vas a pillar, Fabian? Hasta que me canse. Madre mía. A ver, llevo disparando a este tío, ni se sabe el tiempo, ¿vale? El cabrito no se muere. O sea, es verdad que falla alguna que otra flecha, pero tampoco, no sé, no se muere, no se muere. Vamos a por él y a ver qué pasa. Entonces, lo que os estaba comentando, compañeros. Pues, ¿gano dinero con YouTube? Pues, a ver, ganar, gano dinero. O sea, evidentemente, algo me pagan, ¿vale? Ahora os diré cómo me pagan y por qué, ¿vale? O sea, por qué cosas son por las que te pagan. Pero bueno, evidentemente, gano dinero, ¿vale? De YouTube. ¿Cuánto? Muy poco, ¿vale? Mucho menos de lo que podría ganar estando trabajando de otra cosa, ¿vale? Vaya, se ha muerto Fabian. Se ha muerto Fabian. Pobre Fabian. Me ha visto venir. Se ha puesto en el... ¡Ah, no! Que le ha disparado. ¡Ha matado mi kill! ¡Esa kill era mía! ¡Esa kill era mía! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! Me ha robado la kill. Vale, pues ya solo quedamos tres, de hecho. No, quedamos, sí, tres. ¿Cómo puede ser si quedamos tres antes? Bueno, a ver, a ver. Vamos a vengar a Fabian. Vamos a vengar a Fabian. Vamos a vengar a Fabian. De YouTube, ¿vale? Se gana poquito dinero, ¿vale? Se podría ganar mucho más dinero haciendo cualquier cosa productiva. En plan de, yo qué sé, estando en el McDonald's o barriendo el suelo. Si Fabian no está muerto, está aquí. Fabian, ¿por qué dices que estás muerto? Te tiro a Speed. ¿Por qué yo lo? ¿Para que vengas antes a morir? A ver, que en el centro hay lag. Me gusta el centro. El centro me da inspirancia. ¡Qué susto! Es que no me lo creo. Nada, se acaba en 10 segundos la partida. Me cago en todo. Bueno, chicos, pues se acaba esta partida. Entonces, el tema es lo que estaba diciendo. Que el dinero en YouTube. Pues, empate, empate. Sí, anda, anda, empate, empate. Si es que lo que no me pasa a mí. Bueno, pues vamos con la segunda partida. A ver si esta vez, pues, muramos o vivamos. Se termina y no con empate. Y bueno, entonces, lo que iba diciendo. ¿Se gana dinero con YouTube? Pues sí, se gana un poquito, ¿vale? Sobre todo, a ver, conforme vas teniendo más y más views, ¿vale? Pues vas ganando más y más hasta que puedes incluso llegar a vivir de ello, ¿vale? Pero no creéis que con 200.000 suscriptores, 300.000, vais a poder estar viviendo de YouTube. Ni mucho menos, ¿vale? Os da, pues, para viviendo en casa de vuestros padres, ir ahorrando algo y compraros de vez en cuando algún capricho, ¿vale? Pero a mí no me da actualmente para hacer nada, ¿vale? Entonces, ¿por qué aclaro esto? ¿Por qué? Porque luego dicen, Mike, ¿estás en YouTube por dinero? A ver, a largo plazo, evidentemente, pues, mi intención es ganar dinero, ¿vale? Ha pasado ya de ser un hobby a que estoy, pues, desperdiciando, por decirlo de alguna forma, mi vida, mis oportunidades, ¿vale? Vamos a matar a este, a este, a este. Lo matamos, lo matamos, ¿vale? Y hemos visto aquí un cofre. ¿Vale? Vamos, mis oportunidades de que yo podría estar ahora mismo trabajando en una empresa, ¿vale? Además, recordad que tengo estudios universitarios bastante cualificados, soy biotecnólogo, podría estar, yo que sé, en una empresa, en un laboratorio de investigación, ¿vale? Ganando bastante más dinero y subiendo puestos. Pues eso es algo, no tengo arco, qué pena. Eso es algo que no estoy haciendo actualmente, ¿vale? Y que estoy perdiendo, pues, ese tiempo, ¿vale? Ahora mismo. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Vamos a meternos aquí y vamos a esperar a que vengan, y ahora cuando vengan, pues, lo matamos. Y ya está. Vale, 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 vale. Venga, venga, no bajas. Tú no bajas, ¿vale? Si está tocado, está tocado. Subimos a por él, subimos a por él. No. Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ¿vale? Nos tomamos esto. Vale, niña, el otro es rapiñarnos. Vale, no necesitamos tomar esto. El otro tenía muy mala armadura. A ver, por aquí, así, ahí. Perfecto. ¿Este tío no viene? Vale, está bajando, está bajando, está bajando. Vamos a tomarnos esto. Vale, esto es speed. Es veneno, es veneno. Voy a poner aquí, aquí, aquí. Vale, y ahora por este. Joder, tío, ¿en serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? Tío, das pena, das pena, das pena, das pena. No quiero tus cosas. Vete, vete. Madre mía, cómo pillan. Entonces, lo dicho, ¿vale? Esto es para daros, pues, un poquito de abriros la mente, ¿vale? Porque mucha gente, pues, está un poquito cegada con el tema de, pues, porque... ¡Ostras! Cómo me he caído ahí, ¿vale? Está un poquito cegada porque, no sé, como que no tiene noción, ¿vale? Como nunca he trabajado ni ni experiencia de lo que es el trabajo y tal, pues, no es consciente de que, aunque ganes dinero con YouTube, vas a ganar mucho más haciendo otro tipo de trabajos que no tienen por qué ser tan como importantes o de fama, ¿vale? Tipo barrer el suelo, limpiar las casas, ¿vale? Con eso vas a poder vivir y con YouTube, en cambio, con lo que estoy haciendo yo ahora mismo, no. Me lleva a otra cosa, ¿vale? Que es sobre las envidias y el hateo que hay, ¿vale? Sobre, pues, los que ganan dinero. Hay gente que odia que un YouTuber gana dinero y yo no entiendo por qué, si la verdad... ¿Hay un team? Es un team de tres, ¿vale? Un team de tres, vale, no hay problema, no hay problema. Si conseguimos un arco, no hay problema. Prefiero matar a este tío que está solo por aquí antes, ¿vale? No me da mucho miedo el team, la verdad. Pero me gustaría tener un arco para atacarlos. Vale, por aquí. Vamos a ver si este tío ha cocido todos sus cofres. A ver, por aquí hay uno oculto. Está aquí, ¿vale? Este ha venido ya. Está aquí. Me había aparecido un tag. Sí, le he visto, le he visto. Ahí está, está aquí, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué crees que soy tonto? ¿Qué soy tonto? Ostras, que me mata. Me ha matado. ¡Me cago en! ¿Qué ha pasado? No tenía KB, ¿no? Pues bien, chicos, no me preguntéis si ese tipo era hacker. Yo la verdad es que no lo sé, ¿vale? Pero pensándolo bien, entre que no tenía mucho KB y que me ha quitado toda la vida a igualdad de golpes, yo creo que podía tener críticas. Pero como no he podido ver la grabación, pues no digo nada, ¿vale? Es que estoy grabando todo de corrida, así que no lo sé. Entonces, lo que os iba diciendo, ¿vale? Sobre cómo ganamos dinero en YouTube, ¿vale? Mucha gente se cree que los dineros, que los dólares, no os lo dan por número de likes o por número de visitas. No, ¿vale? Por ninguna de esas dos. Entonces, hay mucha gente que en cuanto pides like, hatea. En plan, dice, no, es que solo pide like porque le da dinero, no sé qué. Qué mal youtuber, solo piensa en el dinero, no sé qué. A ver, no, ¿vale? En primer lugar, porque no ganamos dinero con los likes, ¿vale? Eso no nos da dinero. Eso lo que hace es motivarnos, ¿vale? Si un día tienes muchos likes, te motiva al día siguiente a estar grabando. Y eso es verdad, ¿vale? Es un efecto muy fuerte que tiene sobre nosotros, ¿vale? Porque pensar que nosotros hacemos un trabajo que nuestra ilusión es que la gente lo vea y le guste. Y te diga que le ha gustado y tal. Si un día, pues, un vídeo tiene muchos menos comentarios o muchos menos likes o muchas menos visitas que otro, pues te desmotiva un montón, ¿vale? Entonces, es por eso por lo que lo pedimos. ¿Por qué lo aclaro? Porque eso, mucha gente, pues, se cree que es por los likes, ¿vale? Y entonces, pues, por eso no da like. Y eso es una sensación de que dices, pero ¿cómo puedes ser tan egoísta? O sea, un tío que le estás entreteniendo muchas horas al día, que estás dedicando 12 horas al día a sacar los vídeos, en plan, como loco, que es tu trabajo y tal. Y no es capaz de darle like solo porque cree que ganas dinero con él. Es que, o sea, si yo creyese que con el like ganas dinero, lo que haría es dar más like. Daría like con varias cuentas, en plan, para ayudar al youtuber, ¿vale? Concretamente con lo que ganamos dinero nosotros es con la publicidad, ¿vale? Hay algunos vídeos, no todos, ¿vale? Que os salen con publicidad, ¿vale? De vez en cuando, pues, esos vídeos que os salen con publicidad. Este tío, ¿qué hace? ¡Ostras, ostras! Este es algo, este es algo. Vamos a darle ahí atrás de la esquina. No, ese tío ahí. Esto de ahí no sale, es vivo. Tiene, creo que tiene... ¿Dónde está? Me da lía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene, tiene, tiene algo, tiene algo. Este es otro, este es otro, este es otro. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vale. ¿Dónde está el otro? Vamos a cruzar, vamos a cruzar, que no sé dónde se ha ido el otro, tío. Me pone nervioso. ¡Madre mía! ¿Cuántas flechas tenemos? Vale, tenemos un montón de flechas. Puedo estar aquí viviendo un año con lo que tengo. Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Venga, se la juega Link. Venga, Link. Es hacker, es hacker, es hacker, es hacker, es hacker. ¡Que no nos toque, que no nos toque, que no nos toque, que no nos toque el hacker! ¡Que no nos toque el hacker! Se muere, se muere, se muere. ¡Uf! ¡Qué asco con el Anti-Knockback y el Kill Aura, tío! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Menos mal que lo he identificado rápido, eh. Pues bueno, entonces, lo que voy diciendo. Pues eso, que a mí me da, me sorprende, pues, el egoísmo que tiene a veces la gente. Porque no entiendo cuál es la razón para desearle el mal o que no gane dinero o que no pueda... Alguien que está, pues, entreteniéndote. O sea, porque si todavía eres un hater de verdad que te cae mal y que no te gusta, yo qué sé, y... Y dices, no, dislike porque no me gusta y tal. Pues lo entiendo, ¿no? Te cae mal y quieres, pues, le desas lo peor. Pero alguien que ves, que disfrutas con sus vídeos y tal, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué razón hay? Pero bueno, entonces, eso es algo que no puedo entender, ¿vale? Pues simplemente hay gente, pues, yo creo que es por tema de envidias. Porque como no saben cómo funciona y no saben, se cree que estamos jugando aquí. ¿Vale? Yo ahora mismo estoy jugando y me estoy pasando bien, ¿vale? Pero no, ahora mismo lo que a mí me apetece hacer no es esto. No me apetece jugar concretamente Minecraft ni concretamente Skywars. Me apetece hacer otras cosas, estar con unos amigos hablando, irme por ahí de copa o hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces, pensar que aunque esto me gusta, lo que estoy haciendo ahora mismo me gusta, no es lo que yo quisiera hacer en este momento, ¿vale? Lo hago por vosotros, porque sé que a vosotros os hace ilusión. Y si este vídeo, pues, no recibe apoyo, pues a mí, ¿sabes? Me deja una sensación, es como cuando estudias mucho, mucho por un examen y examen te sale mal, habiendo te lo currado como un maldito, ¿vale? Pues te da una rabia y unas ansias por dentro. Creo que vamos a tener el reto Legolas a este paso, ¿vale? Porque como no me fío ya de quién es hacker y quién no, estoy yendo ahí a arco como loco, ¿vale? Vamos a subir por aquí, vamos a subir por aquí, así, así, para arriba, para arriba, para arriba. Como ahora me empuje... Uy, uy, cuidado que creo que se saca el arco también. Cuidado que creo que se saca el arco. No sé qué tiene, no sé qué tiene. A ver, a ver. Ahí le damos, sí, perfecto. Yo no tengo agua, ¿no? No, no, no tengo agua. A ver, por detrás viene alguien, ¿no? Vale, eh... Vale, le he matado, le he matado, le he matado, se ha muerto quemado. Pobrecillo, lo siento. Iba a ir, prometo, prometo que iba a ir ahora, iba a ir ahora, pero... ¡Ah, que hemos ganado! Pues bueno, chicos, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el vídeo, ¿vale? Solo os he querido explicar eso, que no estoy en YouTube por dinero, pero sí a largo plazo. Espero que se convierta en un trabajo. Que no se gana dinero por los likes, sino por la publicidad, ¿vale? Y es que, de hecho, hay mucha gente que se desactiva la publicidad, ¿vale? Existen programitas, ¿vale? Extensiones que te quitan la publicidad. Pero, de verdad, si os gusta lo que hacemos, si os gusta por lo que estamos aquí, no lo hagáis. O sea, porque me parece una forma muy egoísta estar aquí consumiendo en plan como garrapado. Patas con sanguijuelas el contenido. Y no ser capaz ni de ver un mismo de anuncio. Que el anuncio no es lo que nos da de comer, es el click en anuncio. O sea, cuando un anuncio os interesa, porque dices, ¡Contra esta película, este tráiler, me gusta! Le doy click. ¡Ahí! Es cuando a nosotros nos dan un maldito céntimo. Y depende de donde seas. Porque si eres de Latinoamérica, muchas veces no nos dan ni eso, ¿vale? Entonces, pues eso. Quería aclararos el tema este que tiene mucho morbo, ¿vale? Porque voy a empezar a pedir donaciones, ¿vale? De vez en cuando, pues haré mención, ¿vale? A ese enlace que tenéis abajo. Y que si os gusta lo que hago, pues yo os invito a que me donéis algo. Cualquier cosa se agradece, ¿vale? No voy a conseguir casi nada con esto. Pero es simplemente, pues, una pequeñita, pequeñísima ayuda para no estar perdiendo dinero con YouTube. Porque yo actualmente no gano dinero con YouTube. ¡Pierdo dinero con YouTube! Por esas cosas que tengo que comprar de repente, pues, un filtro, una pantalla, un teclado, un no sé qué, ¿vale? Pues son pijaditas. Pero para que los vídeos salgan mejores, tengo que hacerlo. Así que bueno, chicos. Os dejo unos saludos para todos vosotros, ¿vale? Concretamente para los que voy a decir ahora, que la gente ha compartido y tal por las redes sociales para ayudarme. A todas esas personas, ¿vale? Quería darles un agradecimiento especial. Así que un saludito para BrokePie, ¿vale? Para SamirGameplay, para Gerardo Jair Julián o Julián, Jeff Elkiller, KriptoxHD, El señor José Tomás Martínez M, Kevin Alexander Cusba Valencia, David Nova, Diego Rino, Kingkopop, EverGamer, Mateo Fan, DiegoYoutube, JoelGamer100, FoxyMandíbulasLocas, TheJustin76, ElDeltaMx, HeroGamesYoutube1223, y por último, Sound1010. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Ya sé que hay mucha más gente que de forma, pues, altruista y sin decir nada, los va compartiendo por Twitter, por Facebook, ¿vale? Los vídeos y tal, y que no les haya saludado, pues porque no tengo conocimiento yo. Pero bueno, muchas gracias a todos, ¿vale? Y también decir que a partir de ahora es posible que empiece a dar saludos solo a donadores y tal, no porque se me suba la fama, ¿no? Porque es que cada vez sois más, ¿vale? Los que pedís saludos y tal, y me es imposible, pues, haceros saludos a todos, ¿vale? Si no tendría que hacer vídeos de tres horas. Y también decirlo, que si queréis siempre un saludo más flexible, pues podéis pedirlo en un directo y ya está, ¿vale? Así que bueno, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, pues, darle like, comentar lo que os ha parecido, vuestras impresiones sobre el tema económico de YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Y feliz Halloween! ¡Suscríbete al canal!